Saludos a todos, gracias por sintonizar, este es el primer video de una serie de videos cortos donde discutimos un tema a profundidad, espero leer sus comentarios y que esto sea bendición a su vida y para comenzar este video no creo que hay nada más poderoso que citar palabras así que voy a comenzar con la palabra de esta serie o de este tema, el poder de la oración y el jibo de dud vamos a hablar que es eso pronto, así que para comenzar Mateo 6, 6, Mateo 6 versículo 6 dice más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público así que de esa palabra de Mateo, que bonito cuando dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre que está en los secretos y de eso se trata este video del poder de la oración que eso yo creo que se ha discutido pero sobre todo oraciones efectivas o el concepto que tiene una base judía, del hip bodedut que podemos utilizar todo y un espacio de reflexión sobre la oración en tu vida así que dicho esto, verdad, entra en tu aposento y cerrada la puerta yo estoy seguro que muchos han visto el cuarto de guerra yo estoy seguro, verdad, si no han visto tremenda película, verdad y un poco habla de la oración como un mecanismo de guerra, verdad, espiritual de utilización de palabra para peticiones específicas de oración y creo, verdad, que es una recomendación multimedia de este tema pero hoy quiero adentrarles un poco quiero entrar en el tema de hip bodedut hip bodedut, hay otros videos en youtube sobre este tema he hecho por un rabino que yo he estudiado, igual que he estudiado esto en libros es un concepto, verdad, el nombre, verdad, viene judío hip bodedut y habla de la oración y cosas recomendadas para la oración así que voy a hablar un poquito brevemente sobre el poder de la oración o cómo es esta práctica y lo que recomiendan el hip bodedut y por qué para ver si lo puedes implementar en tu vida primero que todo el hip bodedut es una plegaria personal en aislamiento yo creo que eso es importante porque en Mateo 6.6 se está hablando cierra la puerta y qué pasa con esto creo que es importante reflexionar si la oración que tú haces en tu vida tú la haces porque es una oración transaccional o tú estás haciendo una oración transformacional de transacción o de transformación qué quiere decir esto tú estás orando porque quieres algo tú estás quiero que me sanes por esto quiero estar con esta persona eso es una oración que podría verse como una transacción te oro para recibir algo como si tú fueras a dar un dinero para comprar algo transacción versus las oraciones que hemos visto de la que se haga tu voluntad y no la mía y de transformación todo lo que tiene que ver con pedir por un corazón transformado para combatir esas cosas que te afligen desde tus propias pues adicciones y peleas diarias apego a decir quisiera ser más bondadoso quisiera ser más humilde quisiera parecerme más a ti así que en esto de la transacción versus la transformación lo que te está diciendo el Hibbo de Dut es que esta oración particular es de aislamiento o sea es tú contigo y el creador tú hablando con Dios no es necesariamente el domingo es una misa o una iglesia donde todo el mundo pues vamos a orar y hacen una oración masiva donde ora por otra persona donde puedes ir a una capilla ir a un centro y arrodillarte a orar es como tú practicas ese espacio a solas con el creador y nuevamente cuatro cosas que deberías hacer en ese espacio que es lo que voy a hablar ahorita pero primero que todo el arte para conversar con Dios de eso se trata el Hibbo de Dut una plegaria personal en aislamiento donde cada uno lo hace a su forma de ser muy individual y se echaba todo si lo tratas de hacer de otra forma me explico no es rezar como todo el mundo reza orar como todo el mundo ora es que si tú eres una persona a mí me pasa mi experiencia me encanta orar cantando y adorando y una de las maneras en que yo conecto con el creador y lo que siento y pido pues lejos de estar hablando 100% podría ser una canción dos canciones que reflejan como yo me siento en ese momento y a sola cerrada la puerta que exactamente de casualidad este es el cuarto que yo uso para la oración tengo un cuarto específico y una pared que aquí les enseño eso lo podemos hablar después espacios de oración y espacios de creación con Dios es tu forma si lo tuyo es la música si lo tuyo es arrodillarte si lo tuyo es acostado si lo tuyo es sentado aquí recomiendan en esto hablan de caminar y eso es algo que sale hasta en la Biblia un montón de veces caminando reflexionando caminar en el mar caminar en el monte y la naturaleza o sea esto no está lejos de cosas que se hablan ahora eso está ya plasmado en la palabra y es hablar de lo más profundo de tu corazón un nuevo camino pareciera que es un nuevo camino pero es muy antiguo es un suena nuevo porque fue olvidado ha sido mencionado en otras ocasiones y lo dejaron de hacer así que y una de las cosas interesantes que siempre se habla de los pastores e interesantemente los rabinos de la época ¿verdad? donde la mayoría de estas escrituras fueron escritas dicen que los rabinos querían ser pastores ¿por qué? pastores de ovejas ¿verdad? además del concepto de pastor ¿por qué? porque tenían tiempo a solas para reflexionar y de eso se trata siempre me traba un poquito pero es hip go the dude es que lo quería decir bien donde necesitas eso cada persona lo necesita y toda esta vida tiene un propósito no es solo de ocio sino de dones de vida larga se puede hacer mucho mucho en esta vida cuando tienes un propósito y no solamente estás viviendo de ocio en ocio o de momento en momento y ahí es que está el detalle de que esto es una manera de conectar con el creador llegaste a este mundo para conocerlo a él y para ser herramienta de todas las cosas que yo he estudiado y eso lo podemos abundar en otros temas es cuál es tu propósito pues puede ser el principal que seas de bendición a otro tú tienes un propósito pero dentro de ese propósito y las cosas que tú tienes que hacer se trata de las relaciones que tienes a tu alrededor a quién te impactas a tu alrededor y por eso la oración es tan importante porque si tú no conectas con el creador es difícil que tú realmente estés cumpliendo a cabalidad su palabra porque no es solamente estudiar no es solamente leer es tener conversaciones hay un libro también que habla de conversaciones con Dios otro ejemplo de personas que se levantan a orar a las 3 de la mañana a la media noche y a mí me pasa a las 3 de la mañana me levanto otra gente ¿verdad? que tiene esta cuestión de este espacio para hablar así ¿de qué trata esto? designe un lugar ¿ok? para tener esa petición la espiritualidad lo físico el agradecimiento somos una chispa del creador mismo nuestras almas en este mundo de oscuridad es esa chispa de luz en cada uno de nosotros que está dentro de este cuerpo y es lo que tenemos que manejar pero esta es otra forma de oración personal e íntima y cuál es la diferencia ¿verdad? entre la plegaria escrita o aquellas que hacemos en conjunto versus esta nuevamente como dije nos alejamos para hablar con el creador donde trabajamos con la compasión la misericordia hay gente que habla que ora durante todo el día me explico vas al carro y vas a guiar a tu sitio y dices como que señor gracias por este día que el día de hoy salga bien alguien viene y casi choca es como que señor bendícelo aunque estás ahí queriendo matar a la persona y estás súper molesto cómo ejemplificar eso o traer el tema de paciencia o en momentos especiales como ese donde le mandas bendiciones a la gente o donde le deseas bien llegas a tu casa gracias por el día de hoy o sea ¿cuánto tu ora? ora reza estás leyendo algo que te han dicho desde pequeño o pequeña estás creando tu propia oración estás componiendo algo si eres de los que escribes importante ¿verdad? y esto es otra recomendación hay algo que se llama la oración contemplativa y la oración contemplativa no es otra cosa que cuando tú lees un versículo ¿verdad? algo de la Biblia palabra tú lees pero también recibes me explico es estar en silencio a ver qué te dice esa palabra y leía los otros días que estés pendiente cuando hablas más con Dios que lo que dejas que Él te hable a ti y yo creo que definitivamente hay señales todos los días y hay cosas que están pasando todos los días que te hablan y eso es algo que debes de estar pendiente pero para ir resumiendo que es el hipotedud importante que sepas que Él es compasivo y la gracia no es otra cosa que el amor de Dios aunque no te lo merezcas aunque te estés aunque tú creas que no eres merecedor una de las cosas que más atacan al ser humano es la culpa el miedo la frustración y a veces dices no voy a la iglesia porque estoy portándome mal y estoy haciendo esto y lo otro pues mira con más razón tienes que ir no es un sitio para que la gente ya santa vaya sino para que cualquiera pueda recuperar y acercarse a Dios y congregarse tiene un poder porque está rodeado de mensajes y de personas que están en ese camino pero nada como esa oración personal y donde cierras la puerta como decía y tomas ese tiempo así que para concluir o para ir resumiendo que es el hipotedud lo primero que sale es que es Anun o sea que es gratis es algo de bendición a tu vida que no te cuesta nada excepto tiempo el hipotedud recomienda una hora al día haciéndolo tú puedes comenzar con 10 minutos 20 minutos media hora hasta llegar a esa hora que es lo que están recomendando ¿verdad? pero digo están recomendando porque son lecturas esto son prácticas judías pero o es lo óptimo ¿verdad? que saques esa horita ojalá sea más tiempo con el Señor pero ¿cuánto tiempo le dedicas? eres de los que hablas todo el tiempo es lo que se te olvida orar y lo que habla el hipotedud es que saques una hora pero vamos a imaginarnos que empiezas con menos estos son los 4 pasos recomendados o sea que este video aunque sea para gente que ore y esto es una nueva práctica de oración para ti también puede ser para alguien que no sabe cómo comenzar a orar y esto es lo que recomiendan primer paso ¿verdad? que esto es una hora el y esto son palabras hebreas pero conectar conectar con tus maestros conectar con en que tú crees conectar con esa figura quizás de las lecturas que te que te apasiona y que te da fuerzas o sea Jesús como centro pero cualquier experiencia que te ayude a conectar a a acordarte ¿verdad? de de tus maestros de gente que ha estado en tu vida o que ha estado en la palabra que te inspira entonces si quisieras ser como eh o tener la fuerza de Ruth de Abraham de Moise que es tener este espacio conectar primer paso segundo agradecimiento súper importante lejos de estar pidiendo cuánto realmente tú agradeces por lo que tiene luego de saber que hay tanta gente que no tiene estás agradeciendo lo que tienes para entonces abrir las puertas de la abundancia y recibir más la tercera el arrepentimiento ¿verdad? lo que llaman el techubá el arrepentimiento pedir perdón por lo que estás haciendo mal o reconocer las cosas que estás trabajando decir sé que en esto fallé sé que en esto sé que dije que iba a estar más contigo no estoy sé que me están pasando cosas y estoy últimamente hablando más malo maldiciendo gente estoy actuando de esta forma el reconocimiento ¿verdad? y por último las peticiones así que el hip to the truth aunque nuevamente recomiendo una hora tiene cuatro pasos que yo creo que si estás entrando en la oración esto puede ser parte ¿verdad? esencial de cómo lo haces conectar o decir o simplemente ponerte en la onda de que vas a hablar con el creador que es tu que está ahí para ti siempre agradecer reconocer o confesar y confesar tu ¿verdad? tus pecados o reconocer aquellas áreas donde tienes que trabajar y por último las peticiones así que espero que este video sea una fuente de luz ¿verdad? o de ayuda en si quisieras orar cómo hacerlo y cuál es el método o qué son las cosas que se recomiendan en el hip to the truth como conversaciones con Dios y estos cuatro pasos conectar agradecimiento arrepentimiento o confesión y las peticiones para tener un espacio con Dios y ese espacio tan necesario que puede ser de gran bendición en tu vida así que nuevamente la lectura que usamos fue Mateo 6 6 y este es el tema de cómo conversar con Dios o la oración para principiantes y el hip to the truth mi nombre es Ada Alvin y espero que esto sea de bendición a tu vida con Dios